Eh, 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 eh Bajo de un monte tupido me puse llora en mis penas Al verme llora en la tierra también lloro en la madera Bajo de un monte tupido me puse a llorar mis penas Es verdad Así como un solo hombre masticando una respuesta Apreté fuerte mis manos y te encontré en una de ellas Así como un solo hombre masticando una respuesta No es posible hermano mío que siendo de un solo vientre A vos nada te interesa y no encontres la manera De ser uno de los nuestros y querer más nuestra tierra Tierra madre, chacarera, paisana, que oye y humilde Aquí tesoran tus hijas, aquellos que bien pariste Allá se ríen los otros, allá lejos y felices En el bombo, Víctor, el chúcaro albero Fuerte los aplausos para él por favor Quien les habla, Marcelo Corrales Espero que les haya gustado, que sea hasta pronto Y que Dios los bendiga, chau chau Tierra madre, eso te pasa por ser demasiado buena Vos le abriste los brazos a tanta gente de afuera Tierra madre, eso te pasa por ser demasiado buena Aquí parieron sus hijos, muchas madres extranjeras Pocos son los que te aman y te llaman madre tierra Aquí parieron sus hijos, muchas madres extranjeras Unido por la tristeza, sufren de pueblo